Animales muertos, animales torturados De los malos confinados, masacrados y aliquilados En tu silencio vamos al paladar, la sangre alimenta tu silencio Evolucionando y atrás, tu ideal es tu silencio Ser es tu silencio, eres viviendo Tremencia y libertad, tremencia y libertad Liberación, animal, liberación, animal Liberación, animal, liberación, animal Estamos que no reconoce, piensas y las igualdad Discriminando las experiencias, pesando tu libertad Es la voz que no reconoce, piensas y las igualdad Discriminando las experiencias, pesando tu silencio Verba, dos, tu libertad